Y que sea como tú Regálame un momento solo para ir a ver Ya sé, no me conoces, vine a presentarme Y no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, el sueño despierto me ahogo en suspiro Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos Y que sea como tú Con esos hijos que enamoran Con nuestra herida encantadora Tus manos, tus pelos, tu cara bonita Y que sea como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro que sin duda haría mi vida Perdóname ese bebé que yo sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer queriendo Te juro que no sé qué me pasó Estoy alucinando por tu amor No había sentido eso El sueño despierto, me ahogo en sus pílios Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas Tendrías cien hijos Y que sea como tú Con esos hijos que enamoran Con nuestra herida encantadora Tus manos, tus pelos, tu cara bonita Y que sea como tú Porque como tú no hay otra Por un beso en tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Tú ya no me importa a nadie más que tú Yo solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú El mi amor Y que sea como tú Sebas Alisi, Chilecito, La Rioja